Entre la UABC y el Congreso del Estado. ¿Cómo firmamos convenios, eh, Susana? Convenios para esto, convenios para el otro, convenios para aquello. Mira, está el ángel, nos agrega, está muy sentadito ahí, firmando el convenio. Convenio por la transparencia. Así es, en el área de transparencia y acceso a la información pública, así como para impartir el diplomado en procesos legislativos y políticas públicas. Yo quisiera ver cuántos convenios ha firmado la universidad con distintos, o el Congreso. Recordamos uno de Mendíbil, no sé si se acuerda. Mendíbil firmó un convenio. Este, ¿y dónde quedó el convenio? O sea, ¿quién le da seguimiento a tanto convenio que firma el Congreso del Estado? Convenios para acá, convenios para allá. ¿Cuál es el resultado? En buena, como lo dicen, en buena onda. ¿De tanto convenio? ¿En dónde quedan los convenios? ¿Qué resultados hay de los convenios? Es una pregunta, simple pregunta. Requiere de leyes y prácticas que inhiban la corrupción, el despilfarro y la irresponsabilidad en el uso de los recursos públicos, pero que además castiguen los abusos y negligencias de los funcionarios públicos. De acuerdo con algunos especialistas sobre el tema, la rendición de cuentas implica tres aspectos fundamentales, el derecho de los ciudadanos a tener acceso a la información necesaria para evaluar la labor de los servidores públicos, la obligación de los servidores públicos de explicar y justificar sus actos, haciéndolos del conocimiento de la sociedad en su conjunto, y la existencia de sanciones a los servidores públicos que incumplen con sus responsabilidades como mecanismo para hacer valer el Estado de Derecho. Y hay una buena noticia para la gente que no puede dormir, para quien tiene insomnio, para los insomnios, para los sonámbulos, cachetes. Ojalá se realice por bien de todos ellos, por bien de la gente que no puede dormir. El diputado Alcibiades dice que para el 2016 va a quedar lista la radio legislativa, con la cual, pues, este, le digo, va a ser el remedio para el que no pueda dormir, pone radio legislativa y mire, va a caer rendido. Que ahí se suscriben uno en materia de transparencia, que lo dije hace un momento y lo sostengo hoy, es una deuda pendiente con los bajacalifornianos. Tendremos que considerar, primero, la respuesta por parte de la Secretaría que llegará dentro de dos, tres meses al Congreso del Estado, son los tiempos que marca, que se señalan en la ley de comunicaciones, pero además, eso va a implicar que en el mes de diciembre, elaboremos el presupuesto del Congreso, consideremos los recursos necesarios para la inversión, que sería en el 2016. De modo que todavía falta un buen trecho por recorrer, estamos en la ruta adecuada, marcada por Miguel Ángel Hueso, que fue el inicialista de la idea, del tema, y que lo hemos visto con beneplácito y lo hemos visto con entusiasmo dentro del Congreso del Estado, porque no causaría mayores erogaciones en cuanto a recursos humanos, se usarían los recursos que se tienen en el Congreso. De modo que esto sería, si lo podemos consensar para el presupuesto del 2016, y primero, por supuesto, la respuesta de la Secretaría de Comunicaciones afirmativa, pues va a ser una tarea histórica que se realice en esta legislatura. Bueno, si va a ser con la misma gente del Congreso, pues ya se debe estar apuntando Gustavo Sánchez con su obra de canciones, Susana. ¿Su obra rondallera? La obra de la rondalla, la rondalla legislativa. ¿Puede invitar al alcalde Jaime Díaz, que es también es bueno? Ay, de vez en cuando se echarse ahí Rolfo Valdés, otra puede ser la sección de chascarrillos legislativos, con Temo Cardona, conduciéndolo. Yo ya digo, estoy dándole sugerencias a la programación. Claro que sí. Este, Rosy Peralta con la sección de la perorata legislativa, mi querida Rosy. No sé, Mónica Bedoya pudiera estar hablando del folclor nacional. De repente lleva unos vestidos así muy... Sí, muy folclóricos, de la moda. No podrías hablar de la moda, este... ¿Quién más está por ahí, que te acuerdes de diputados? Este... Olimpo, pues puede tener la obra cristiana también, la obra cristiana legislativa, en fin, bueno, son algunas de las ideas ahí para... para esta radio legislativa de Alcibiades. Eh... ¿El Güero Molina? El Güero Molina, bueno, este... puede hacer la novela notarial, ¿no? La trama de los notarios, puede ser una... Un culebrón como la de Porfirio Cadena de la radio, o Calimán, ¿no? En fin. Bueno, como hay mosquitos. A ver, el rector Osegueda. Dice el rector, o sea, la universidad creció desde tiempos de Alejandro Michagui, Mungaray, pasó más o menos de 7 mil estudiantes que se aceptaban de nuevo ingreso a 10, 11 mil. Luego llegó Gabriel, el... el hombre lobo, estrella, y con él pasó, creo que como a 15, con Felipe Cuamea llegó hasta 19. Pero ese crecimiento que tuvo la universidad de estar aceptando de 10 estudiantes, 7, pues cambió, ¿no? Eh... La universidad es como la universidad eh... de Guadalajara, pues, este... aceptan de 10, 3 estudiantes, un 30%, aquí es un 70%. Dice el rector Osegueda que esto pues ya no puede... no puede seguir creciendo la universidad de esa manera porque... pues, ya no hay recursos para hacerlo. Aquí la gran pregunta es no puede hacerlo la universidad porque no tiene más recursos. O sea, ya no puede estar extendiendo, este... más... abriendo más grupos y demás. O sea, no puede seguir con su proceso de masificación. Dice el rector, hasta aquí no se va a poder más. Pero lo que sí es cierto es que crece año con año la demanda educativa. Si la oferta de la universidad se va a estancar, pues, ¿qué va a pasar con la demanda educativa? ¿Cuántos quedaron fuera este año? ¿10? Eh... 100, ¿aceptaron? 7, 8 mil, entre 7 mil, 8 mil. Bueno, pues, esos que van a quedar fuera excluidos de la universidad, o sea, que no pueden entrar porque no pasan el examen de admisión o no... o no reúnen, pues, los puntos o hay quien reúne más puntos que ellos. Bueno, van a... como se le quiera llamar. Van a quedar más estudiantes fuera. Eso es de esperarse. El asunto es ¿qué está haciendo este doctor en asuntos interplanetarios ahora, secretario de Educación? ¿Cómo se llama? Ay, hasta se me olvidó. El doctor Herrera. Mario Herrera Zárate. Mario Herrera. ¿Qué está haciendo? Y bueno, tiene aquí, por cierto, a un experto ya en educación superior, al doctor Rivera. No queremos mezclar la gimnasia con la magnesia. Pero, ¿qué va a hacer el Estado ante este anuncio que ya lo había dado este... Guamea el año... el año pasado? Sí, en reportes. A ver. En este semestre vamos a tener un ligero crecimiento. Un ligero crecimiento que obviamente va a quedar por abajo de las tasas a las que veníamos haciéndolo. La universidad venía creciendo en los últimos años alrededor del 8% anual. Eso creo que es muy complicado sostenerlo, particularmente en un año en tiempos en donde los recursos públicos no están fluyendo con la... rapidez y con las cantidades que nosotros necesitamos. Entonces, sí va a haber un ligero incremento, pero va a estar por abajo de ese 8% histórico que hemos venido sosteniendo. A futuro va a depender mucho de que fluyan los recursos públicos. Entonces, la universidad seguirá haciendo gestiones. Hay un compromiso de la administración pública federal, del gobierno federal en este sexenio de llegar a una tasa de cobertura de 40%. Eso implica por lo menos incrementar en un millón de espacios la matrícula de educación superior a nivel nacional. Un reto muy grande y lo que yo entiendo es que va a haber recursos a las universidades que nos fletemos en ese objetivo. Sin embargo, bueno, pues va a depender de que efectivamente esos recursos lleguen y de las negociaciones que nosotros hagamos al respecto. no es descubrir o es tratar de descubrir el hildo negro o el caldo de queso que la prioridad para un país como el nuestro pues debe ser la educación. Hay dos noticias que yo le comenté aquí la semana pasada. Una, que somos según la OCDE, la Organización Mundial para el Desarrollo Económico, uno de los últimos países en productividad y asocian esa baja en la productividad de los mexicanos de entre 15 y 64 años. O sea, los mexicanos que forman parte de la población económicamente activa por la falta de capacidades, de habilidades, de destrezas, de que no están enfocados en trabajos que aportan dinero, pues, que son trabajos mal pagados, que muchos profesionistas no están en donde deben de estar en las carreras para los que estudiaron o que estudiaron carreras que no las demanda el mercado actual, el mercado internacional, donde más se gana, donde más se aporta trabajo al capital. Entonces, pues, estamos, dice la OCDE, prácticamente fregados, somos un país de personas poco productivas, número uno. Número dos, publica este foro económico mundial también, justamente, el Día del Maestro, que la educación primaria en México es de las peores del mundo, de más baja calidad. Y, pues, si vemos los resultados, el análisis de las cifras oficiales, pues, que tenemos que más de 30 millones de mexicanos pues, no han terminado prácticamente su educación básica. 30 millones de mexicanos. Esto es, de ellos hay 5 millones de personas analfabetos. Más de 5 millones que no saben leer ni escribir en el país. Hay, este, cerca de 11 millones que no terminaron la secundaria y, creo que 9 que no terminaron su educación primaria. Entonces, 31 millones de mexicanos pues, no les ha hecho ni justicia la revolución ni han hecho valer su derecho constitucional a tener por lo menos la educación básica. 31 millones de personas. Si a esto le sumamos que cada año cachetes desertan un millón de niños y jóvenes de las escuelas, un millón, o sea, 5 mil, 5 mil niños y jóvenes diario dejan de ir a la escuela y algunos a lo mejor ya nunca vuelven a ella. Entonces, esto es en los niveles básicos. ¿Cómo puede competir un país, un Estado, si no es mediante sus estudiantes, sus investigadores, la gente que tiene educación superior, sus técnicos, o sea, yo creo que esa debe ser la prioridad del gobierno, no solo de Peña, sino también aquí de Kiko Vega. Oye, si ya no va a recibir la universidad, no es jóvenes, aunque por ahí diría mi amigo Francisco Postleguay, la universidad es de élites, bueno, sí, pero ¿qué otra opción le das para formar buenos técnicos? O, o gente capacitada para incorporarse al mercado laboral y que tenga pues un oficio por lo menos, que termine bien su preparatoria, que sepa leer bien, que sepa escribir bien, que sepa operaciones matemáticas, porque ese es el otro problema. Yo quedé de invitar aquí a mi amigo de COPACE, Alfredo Postleguay, nada más que con él quiero tratar dos cosas, porque Alfredo se va a tirarle a los maestros, al sindicato, que es muy fácil, yo lo que quisiera que me respondiera para cuando venga son dos cuestiones fundamentales. Una, ¿cómo hacer para retener a estos niños y jóvenes para que no se vayan de la escuela por la situación de pobreza? Uno. Y dos, ¿cómo garantizarles a los que van y se quedan en las escuelas a que salgan de ella con aprendizajes significativos? esto es que por lo menos sepan leer bien, comprender lo que leen y escribir bien. Me han tocado algunas personas egresados de la universidad que no saben leer ni escribir, egresados de la UABC y de ciencias de la comunicación, que es lo peor del asunto. bueno, tema importante, pero no se debe echar en saco roto lo que dice aquí el rector Osegueda, a quien en Susano le quiere decir el paquiao, no es paquiao, es el tractor Osegueda. No se debe echar en saco roto porque digo, si la universidad ya no va a recibir, si está creciendo la demanda de espacios, ¿qué va a pasar? Es un problema muy serio, como es el de la deserción de niños, hay estados enteros que se dedican a formar jornaleros, a formar trabajadores de casa y demás porque no atendieron el asunto de por lo menos enseñar a leer y escribir bien a sus pobladores. No les dejaron más opción por ejemplo a la gente de San Quintín a salir a buscar las condiciones que sean de trabajo y en San Quintín por ejemplo se puede ver el problema del analfabetismo ahí por ahí lo dijo Jaime Cleófas Martínez Veloz es de los poblados con mayor número de analfabetas principalmente las mujeres e indígenas son los analfabetas en este país. entonces pues es un asunto delicado que yo creo que se le debe poner atención sin educación no podemos este país no puede avanzar se puede hablar de una reforma educativa pero con con esta tragedia nacional con estos números trágicos que son oficiales pues de que reforma educativa estamos hablando bueno eso yo creo que no les importa mucho porque no no se ha pronunciado ningún candidato por eso muchos de ellos son analfabetos para empezar no entonces bueno o no han terminado siquiera la escuela dicen algunas barrabasadas y estupideces increíbles de que van a hacer y de que van a lograr pura demagogia y demagogia barata de tercera de cuarta ni siquiera bien pensada no pero ese es el reflejo en los candidatos nosotros vemos el reflejo de lo que estamos hablando de la tragedia nacional incapaces de hilar una o dos ideas no y de pensar poquito pero y esa es también la tragedia de los partidos de los nueve partidos de lo que le dan a los partidos de las prerrogativas para los partidos de donde se forma una bola de vividores de familias enriquecidas ahí tienen los del verde ecologista del niño verde entre otros